Hola, soy Andrés Sule, soy profesor en la Facultad de Formación y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona y dentro de mis especialidades, una de ellas es en las bibliotecas de prisiones. Sobre este tema hiciste una tesis doctoral, cuéntales un poco cómo la formulaste. Sí, hice una tesis que la defendí en el 2005 y era un estudio sobre la situación actual de las bibliotecas de prisiones en Cataluña y una propuesta de actuación. La idea era conocer el estado actual en aquel momento de las bibliotecas de prisiones, conocer las recomendaciones que hacían los estándares y la bibliografía sobre cómo tenía que ser una biblioteca de prisión, compararlo y hacer una propuesta de mejora, con algunas actuaciones más inmediatas y otras más a largo término. La metodología que utilicé fue revisión bibliográfica típica y sobre todo entrevistas con todas, digo porque todas eran mujeres en ese momento, responsables de las bibliotecas de prisiones. Estamos refiriéndonos al ámbito de Cataluña. ¿Cuántas prisiones existen actualmente en Cataluña? Ahora nosotros habría de memoria, creo que unas nueve o así, más o menos. Y bueno, el resultado en ese momento fueron, digamos que las conclusiones es que hay como tres elementos clave para que una biblioteca de prisión tenga éxito en su función. Una es la profesionalización, es decir, que a cargo de la biblioteca haya un profesional, un bibliotecario o bibliotecaria. Esto en Cataluña se da, es una de las pocas regiones, países, zonas del mundo que se da. Hay muy pocos sistemas bibliotecarios en el mundo que cuenten siempre un profesional bibliotecario como responsable. En muchos sitios son los funcionarios, los educadores o incluso los propios internos los que lo llevan. Entonces, uno de los objetivos es este. El segundo objetivo es tener una financiación suficiente y regular, cosa que en Cataluña no se da, ni es suficiente ni es regular. Y luego la tercera, también muy importante, que sería la integración de las bibliotecas de prisiones dentro de la red de servicios de bibliotecas públicas. La biblioteca como de prisión, ella sola, individualmente, nunca podrá ofrecer un buen servicio y siempre tiene que ser a través de formar parte del servicio de bibliotecas públicas de la zona. Ahora, mencionabas algunas de las propuestas de mejora. Aparte de estas tres, ¿hay alguna más que pusieras en valor en esta tesis? Básicamente eran estas tres. Las otras, digamos, son derivaciones de las mismas. Es decir, para tener una buena colección, que es imprescindible, solamente se puede tener una buena colección si se tiene recursos regulares suficientes. Si hay un buen profesional que sepa seleccionarlas y si se colabora con una red de bibliotecas que pueda, en el caso de que no se disponga de algún material, incorporarlo por medio del préstamo. A raíz de la tesis, hubo un encargo del Gobierno de la Generalitat, el Departamento de Justicia y de Cultura, que nos encargaron a una compañera y a mí la elaboración de unas directrices específicamente para Cataluña. En estas directrices se insistía una vez más en esta integración. Fruto de las directrices fue una colaboración entre el Departamento de Cultura y el de Justicia y la Generalitat de Cataluña, de tal manera que se potenció la colaboración entre el sistema de bibliotecas públicas y el sistema de bibliotecas de prisiones. Por ejemplo, en el tema del préstamo interbibliotecario. Aparte de este tema de tu tesis, siempre vinculado con prisiones, estás ahora mismo con dos líneas al menos de investigación. Sí. Una de ellas tiene que ver con el acceso a Internet en las prisiones. Una de las cuestiones, digamos, polémicas o difíciles de resolver a veces es que realmente, si hoy en día a una persona cualquiera, digamos, que no está en una prisión, no se entiende el poder estar informado, el ocio, la recreación sin Internet, desde el punto de vista haciendo una extrapolación a un interno, también sin poder acceder a Internet, es difícil que se puedan conseguir estos objetivos. Evidentemente, en un entorno penitenciario hay unas limitaciones de seguridad, pero desde mi punto de vista, a veces estas limitaciones de seguridad, por desconocimiento, a menudo, pues se exageran. Entonces, hay algunos, lo que estamos trabajando es en recogida de diferentes experiencias en diferentes países de cómo trabajar el acceso a Internet por parte de los internos, por ejemplo, en Noruega, se establece como un derecho que tengan acceso a Internet previo a una firma de un acuerdo de responsabilidad en su uso. Entonces, la idea sería hacer este estudio para poder, de nuevo, como siempre, poder hacer una propuesta de aplicación en las bibliotecas de Cataluña, de cómo incorporar Internet siempre con la salvaguardia de la seguridad en el funcionamiento de las bibliotecas de prisiones. Y la otra línea de investigación que también sería, pues bueno, intentar superar, ahora también estamos publicando un artículo sobre la producción sobre bibliotecas de prisiones en el mundo y hemos detectado que normalmente se trata de publicaciones, digamos que normalmente siempre descriptivas, no describen una experiencia, nada, pero encontramos a faltar que hayan publicaciones o reflexiones sobre cómo evaluar. Es decir, como siempre, pues la biblioteca de prisión, correcto, ha de estar, por ley, etcétera, pero realmente para que alguien se decida a invertir y que se la crea, lo que se ha de demostrar en principio es que tiene utilidad. Entonces, bueno, en bibliotecas públicas ya se han hecho algunas experiencias de indicadores cualitativos sobre el rendimiento o el impacto de una biblioteca pública en la sociedad. Queremos ver si se puede hacer lo mismo el impacto de una biblioteca de prisiones en las funciones de la biblioteca de educación, rehabilitación y reinserción. Sobre este tema en concreto, ya habéis encontrado, bueno, podéis adelantar algún tipo de conclusión o... No, bueno, de hecho la primera conclusión es que sobre esto no se ha publicado nada, muy poquito. De hecho, hemos encontrado un artículo del año 93 en el cual se empezaban a indicar algunos, pero normalmente, como te digo, la mayoría de la publicación sobre bibliotecas de prisiones no es en un entorno académico, sino normalmente son los propios profesionales que publican, que es muy interesante, pero pues por falta de recursos o incluso de tiempo, pues son publicaciones que no pueden llegar a dedicar mucho tiempo a leer bibliografía, investigar, en principio sería propio en el entorno académico. Y esto es lo que se encuentra faltar, publicaciones dentro del entorno académico. Y bueno, lo que vamos a hacer sobre todo es intentar coger el modelo de biblioteca pública y estos indicadores de impacto social, a ver cómo se pueden... Podemos elaborar una metodología que ayuden a los responsables de las bibliotecas de prisiones a demostrar a quien ha de poner el dinero que realmente ese servicio es útil. Como se acostumbra decir, solo se puede mejorar aquello que se puede evaluar. Si no se evalúa, pues difícilmente se podrá mejorar. Vale, pues muchas gracias. Perfecto.